Como cada lunes, ayer recibimos ese verdadero oráculo de la política nacional en el que se ha convertido la encuesta ACADEM. Las autoridades miran con atención sus resultados y cual campeonato de fútbol los candidatos presidenciales dicen y hacen lo que sea necesario para mejorar un punto en la tabla de posiciones de la carrera presidencial. Pero aunque la democracia se basa en el principio de que la opinión de la mayoría siempre representará un bien mayor que la de la minoría, los resultados de las encuestas y la historia política reciente parecen contradecir esta idea tan básica basada en el sentido común. Así, mientras la presidenta del Colegio Médico dedica sus esfuerzos a encontrar defectos en el exitoso proceso de vacunación y prácticamente guarda silencio sobre la acción peligrosamente populista del alcalde Jado al ofrecer un medicamento experimental, la opinión pública, al menos la encuestada, sigue considerándola el personaje político mejor evaluado. Por el contrario, Sebastián Sichel, uno de los precandidatos presidenciales de Chile Vamos, baja en la consideración pública a pesar de no haber hecho nada que fuera merecedor de crítica o escrutinio. ¿Qué pasa entonces con los chilenos que premian al que se equivoca y castigan al que no hace nada? Pues precisamente eso, premian al que ven, al que aparece en televisión o levanta altisonante su voz para con actitud e indignación denunciar lo injusto del sistema con el pobre y el desvalido. Y castigan al que prefiere el camino de la racionalidad, el trabajo serio y la cautela política. Dicho un buen chileno, en nuestro país se ha impuesto la ley según la cual el que grita la pescada más fuerte la vende, aunque la pescada esté tan podrida que no alcanza a llegar a la cocina. Así hemos llegado a legislar desde matinales o a transformar a políticos de dudosa formación valórica y académica en expertos epimeólogos y economistas merecedores del Nobel. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que la historia de la Revolución Democrática, digna de un guión de película Disney? Hace solo tres años nos dijeron que era una fuerza política imparable con la que toda una generación de jóvenes se llegaría a identificar y que representaba el sentir de una época. Pero cuando se trata de decidir el reemplazo ni más ni menos que de un diputado, participan 37 personas. Sí, 37 personas. Todo parece indicar que si los chilenos no volvemos a aplicar seriedad y racionalidad en nuestras decisiones políticas, el país no solo corre el riesgo de irse a la B, como en el fútbol, sino cual película infantil, hasta el infinito y más allá. Muy buenos días, queridos auditores. Hoy día fue un poquito más larga la editorial, 11 de la mañana con 9 minutos. Estamos con Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, ex ministra de Medio Ambiente, ex parlamentaria y actual candidata a la Convención Constituyente. ¿Cómo estás, querida Marcela? Muy bien, Giovanni. Muchas gracias. Vamos a saludar a los auditores y después te voy a proponer un ejercicio bien entretenido, Marcela, para que partamos con la conversa, aprovechando que estamos los dos solitos. Muy bien, querida Marcela. Te quiero... A ver, por de pronto pensaba que hoy día iba a estar más aburrido que de lo que realmente está. Tenemos más noticias de lo que yo esperaba, particularmente el proceso de regreso a clases, que yo creo que ahí tú tienes una opinión muy fundada que dar. Y sobre eso quiero llevarte, pero a partir de un ejercicio particular. Quiero mostrarte un video de TikTok, una plataforma, una red social, digamos, y mostrarte cómo se informa, en el fondo, las personas. Bueno, yo creo que tú lo sabes de sobra, digamos, pero es la manera en que hoy día se están informando las personas en general. ¿Y a qué nos puede llevar esto? A propósito un poquito de lo que hablábamos en la editorial. ¿Estamos? Vamos. Es muy cortito, dura 16 segundos. Usted, si lo está escuchando por la radio, solo va a escuchar una musiquita. Pero básicamente vemos a una doctora bailando y en texto contándole a la gente el resultado de el estudio que se hizo en Israel sobre la base de más de un millón de personas a las cuales ya se inoculó con las dos dosis de la vacuna Pfizer. Y básicamente dice que se han reducido en un 94% los casos de contagios y en un 92% los casos de hospitalizaciones más graves. ¿Qué es lo que te quiero proponer, Marcela? Primero, reflexionar sobre la forma en que se informa la gente. Hay mucha gente que probablemente se enteró de esto exclusivamente por este video de TikTok. Yo, naturalmente, traté de investigar y efectivamente existe este estudio en Israel que logré ubicar a través de una nota de la BBC de Londres. O sea, yo veo todos los días casi toda la prensa nacional digital y la verdad es que no me apareció esta noticia, pero me parece una noticia tremendamente importante para lo que se viene. Entonces, lo primero que quería comentarte es la manera en que los ciudadanos se están informando y las consecuencias de eso. Porque si tú no vas a la fuente, probablemente va a circular con mucha mayor facilidad la fake news y todo lo que ha perjudicado tanto el proceso democrático. Eso como primera reflexión. Segundo, el resultado del estudio, que es real, es muy auspicioso. Prácticamente permitiría un funcionamiento casi normal de las sociedades en las que se llegue a un alto porcentaje de vacunación. Y tercero, y te dejo ahí la palabra, vincular esto con el retorno a clase y las reticencias que han manifestado sistemáticamente el colegio de profesores. Y ahora, además, algunos alcaldes que están vociferando, digamos, contra esta necesidad tan fundamental de que los niños vuelvan a clase no solo para ellos, sino también para los padres. Así que te lo dejo planteado, querida Marcela. No, gracias Giovanni. Quizás partir por lo último y ligar a lo primero. Yo creo que en Chile el colegio de profesores le está haciendo un daño gigantesco a los profesores y a la educación. El colegio de profesores, la gente tiene que saber, representa a un mínimo porcentaje de profesores. Son un mínimo los que están colegiados. ¿Para qué decir los que eligen a la directiva? De ese poco que está colegiado, solo unos pocos eligen a esa directiva. Y la verdad que en los últimos años el colegio de profesores no ha sido sorprendido promoviendo las clases. Los tuvimos paralizados durante un mes. En la época en que yo era ministra, sin ninguna razón de fondo. Sin ninguna razón de fondo. Las mismas razones con las que empezó el paro, terminaron el paro después de un mes en que ya no quedaba otra que terminar la paralización. Y hoy día, primero no volvían a clase hasta que no estuvieran vacunados. Ahora que ya se les vacuna, dicen que no vuelven a clase hasta que no se solucione el tema del transporte público en la región metropolitana, etc. Entonces siempre tienen una razón. Y lo que es más grave, y eso es lo que la gente tiene que entender, que esta actitud lo único que hace siempre, tanto en la paralización como hoy día en el no retorno, es perjudicar la educación de los niños más vulnerables y aumentar las brechas de aprendizaje que ya existen en Chile y que son dramáticas. Porque cuando estuvo el paro de profesores de un mes, los únicos colegios que pararon fueron colegios, por así decirlo, públicos. Los colegios particulares subvencionados prácticamente no pararon y los particulares pagados tampoco. Por lo tanto, esos niños siguieron avanzando su aprendizaje. Y hoy día, al no volver a clases presenciales, a los únicos que perjudica son a los niños de la educación más vulnerables, que son los que tienen, y ahí engancho con lo primero tuyo, una brecha digital muy grande todavía en Chile. Porque es cierto que mucha gente se informa a través de métodos digitales, como los que tú planteas, y con toda la desinformación que hay atrás de eso. Pero hay una gran cantidad de familias en Chile que no tienen ese acceso ni a Internet, ni a plataformas, ni a los equipos adecuados. Por lo tanto, ya veníamos con una brecha de aprendizaje muy grande. Porque, hay que decirlo claro, las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet no significaron nada en mejoras de calidad, sino solamente mayor burocracia y también impedir que colegios buenos, particulares subvencionados que estaban funcionando bien en zonas vulnerables hoy día no puedan prácticamente aumentar sus matrículas aunque lo quieran hacer para recibir a más niños. Por lo tanto, no se mejoró la calidad ni se disminuyeron las brechas de aprendizaje. Y hay además una brecha digital que Chile no ha superado, que tiene, que ha avanzado, por supuesto, pero que toda esta educación a distancia es a ellos a quienes más perjudica. Entonces, la verdad, que uno quisiera, que fuera, sería de sentido común escuchar a un colegio de profesores ansioso por volver a clase, poniendo las razones, las explicaciones, los métodos, las ganas de volver a clase. Y lo único que uno escucha siempre de la directiva del colegio de profesores son razones para no querer estar haciendo clase. Ayer escuchaba, y te decía una cosa, en un programa de una radio de la competencia, no precisamente un programa que en general comparte nuestra idea, y una profesora. Una profesora decía, llamaron, entre muchos llamados que obviamente avalaban al colegio de profesores, había una profesora que decía que le llamaba mucho la atención. Esto del colegio de profesores, los dirigentes del colegio de profesores, porque al mismo tiempo muchos de sus dirigentes subían fotos en vacaciones, en distintas regiones, con mucho contagio COVID, etcétera. Pero resulta que para volver a clase no se puede hasta que no haya, no sé, contagio cero o riesgo cero. Cuando ya todo el mundo sabe que los niños no han sido, salvo excepciones, un problema en esto del COVID. Y al revés, las escuelas debieran ser las primeras en volver y las últimas en encerrarse, como han dicho otros países del mundo. Entonces llama mucho la atención. O sea, no llama la atención, la verdad, que esto ha sido una constante en el colegio de profesores, pero que es impactante reflexionar el daño que le están haciendo y precisamente aquellos niños que en sus discursos y en sus consignas dicen defender. Sí, mira, primera cosa, decir que el proceso de vacunación en Chile es tremendamente exitoso. Se han vacunado alrededor del 11% de la población total del país. Es increíble. Israel, que es el país que lleva más avanzado el proceso de vacunación, ha vacunado alrededor del 17% de su población. En Latinoamérica, ¿qué decir? Segundo, está comprobado, ¿cierto?, la eficiencia, la eficacia de las vacunas, de las cinco vacunas que se van a aplicar en Chile para evitar los contagios. Por lo tanto, podemos tener plena tranquilidad que en la medida de que este proceso avance va a disminuir la contagiosidad por una parte y por otra parte, ¿cierto?, la presión sobre el sistema público de salud. Y en ese contexto, Marcela, ¿qué te parece a ti esta actitud de los alcaldes que en el fondo también ponen en cuestión el retorno a clase en marzo? A los auditores yo quiero decirles una cosa. El retorno de los niños a clase, yo tengo mellizos de siete años, no solamente tiene que ver, que por cierto, es el centro del problema con la educación de los niños, y todo el retroceso que vimos el año pasado, sino también con las necesidades de los padres. Hay padres que necesitan que sus niños vayan al colegio, porque de lo contrario, ellos también quedan de alguna forma inhabilitados de poder desarrollar otras actividades laborales, especialmente aquellos que desarrollan aquella gente más vulnerable, digamos, que por ejemplo venden la feria, no sé, una serie de actividades. Entonces, ¿qué te parece a ti esta actitud de los alcaldes? Algunos con distintas razones, la mayoría diriéndose a estas ideas del colegio médico de que no existe seguridad, pero otros diciendo, mire, los van a ser locales de vacunación, así que todavía no están disponibles para poder comenzar las clases. Bueno, yo creo que acá poner la educación en primer lugar, por dos razones, la que dices tú, que efectivamente para padres y madres que para volver a trabajar es una dificultad enorme, pero además por los niños. O sea, la gente no tiene, yo creo que no tienen conciencia del daño que produce cada día de clases presenciales perdidos. Cuando uno trabajaba por mejorar dentro del Ministerio de Educación con programas focalizados en la educación, lo primero que había que hacer es revertir, por ejemplo, la decepción escolar. Porque cada niño cuando pierde un día de clase, lo que está haciendo es quedarse atrás inmediatamente en su aprendizaje. Entonces, yo creo que muchos papás o alcaldes o autoridades o la sociedad no tiene conciencia del daño y del retroceso irreparable que se produce cuando un niño falta clase. Por lo tanto, combatir el ausentismo, combatir la decepción y hoy día enfrentar esta marea para no volver a clase es fundamental. Y yo creo que hay un tema cultural. Yo creo que hay ideas que ha instalado la izquierda más radical durante los últimos años que son muy tóxicas y nocias para la educación en Chile. Todo lo que se ha hecho en contra de la valoración del esfuerzo y del mérito personal nos trae problemas culturales porque al final muchos niños, muchos jóvenes dicen ¿para qué me esfuerzo? Un niño dice ¿para qué estudio más? Y al final cuando yo quiera elegir el liceo de excelencia al que quiero ir o el liceo bicentenario que es el mejor de mi región no van a valer ni mis notas ni mi asistencia sino que voy a entrar a un sistema aleatorio a una tómbola a una tómbola, etcétera. Entonces al final se ha ido generando una cultura en que el esfuerzo no importa en que el mérito no se reconoce en que al final da lo mismo tú exiges tú exiges tú exiges pero yo con mi esfuerzo no logro nada o no puedo acceder a cosas que antes sí con mi esfuerzo lograba. Entonces yo creo que nos van metiendo en un tema cultural que ha sido muy tóxico para la educación y muy tóxico para la vida en sociedad. Si al final son valores que son fundamentales que tú a un niño le digas si te esfuerzas si tienes buenas notas si asistes a clases si trabajas más bueno vas a poder tener mejores oportunidades eso se perdió porque decir eso parece hoy día una herejía porque las consignas de la izquierda te dicen no te esfuerces o no te esfuerces el Estado te tiene que dar lo mismo a todo y eso no es justo y además hace mal como país. A propósito de eso Marcela ¿qué te parece lo que pasó con el Instituto Nacional? Yo soy institutano yo estudié en el Instituto Nacional tuve que dar pruebas para entrar bueno en mi época éramos primeros puntajes nacionales en todas las pruebas y ahora cayó si no me equivoco al lugar 144 pero por ahí ciento y tanto digamos no hay ningún puntaje nacional del Instituto Nacional y a pesar de algunas entre comillas buenas noticias que trajo la nueva prueba de transición digamos en que se habrían acortado algunas brechas la situación del Instituto Nacional es bastante crítica ¿cómo crees tú que esto que tú estás comentando por ejemplo el haber atacado el mérito como el origen de todos los males en la sociedad chilena llevó a la situación que tiene hoy día el Instituto Nacional? Mira yo creo que la destrucción del Instituto Nacional y lo digo con total responsabilidad fue una estrategia planificada desde la izquierda más radical y fue desgraciadamente una estrategia que tuvo éxito yo creo que destruir emblemas como era el Instituto Nacional que obtenían mejores resultados que los mejores colegios particulares pagados era una demostración de que en Chile el sistema podía funcionar cuando tenías colegios con estas características colegios con altas exigencias colegios públicos colegios con vocación de la comunidad educativa colegios que las familias se comprometían con ese proyecto educativo y resultaba ¿no es cierto? y esto traía diversidad en las élites diversidad en la dirigencia entonces había que atacarlo había que atacarlo porque era una comprobación de que las cosas podían funcionar desde un sistema que valoraba y valorizaba el mérito entonces yo creo que se la atacó ideológicamente y tuvo éxito se la atacó precisamente destruyendo lo que era la valoración del mérito y del esfuerzo personal del estudiante y de muchas familias y con la violencia que simplemente se le terminó de destruir cuando tú tenías los overoles blancos adentro del colegio cuando se discutía finalmente logramos sacar la ley pero se discutía que un director pudiera expulsar a un joven que rociaba con parafina a un profesor al interior del colegio o a un insistente en la educación y era discutible cuando tenías a la defensora de la niñez más preocupada que se le revisaran las mochilas a los estudiantes en vez de preocuparse de los riesgos que corrían alumnos de séptimo octavo primero medio en manos de verdaderos delincuentes adentro del colegio entonces al final se incendió el colegio se destruyó el colegio se incendió literalmente pero se terminó por destruir hoy día el rol de esos liceos los está tomando los liceos bicentenarios que ha sido una política pública más exitosa de los últimos tiempos se implementaron el primer gobierno del presidente Piñera y han seguido ahora y la gracia de los liceos bicentenarios ¿a qué apuntan? ¿a qué apuntan? es un compromiso de la comunidad educativa a altas expectativas son directores y comunidad educativa que le ponen altas expectativas a sus alumnos y comprometen a toda la comunidad educativa en conseguirlos por lo tanto yo creo que es realmente un drama lo que ocurrió pero completamente planificado y con una violencia que la estamos viendo hoy día en el resto del país te fijas entonces si no hay voluntad política de parar esa violencia si no están los sectores políticos condenando esa violencia al final se destruyen emblemas como el Instituto Nacional que tanto bien le hicieron a muchas familias y muchos jóvenes Sí, fíjate que había no sé si hay todavía tres centros de apoderado ¿cuál de todos más ideologizado que el otro? digamos había toda una lucha ideológica ahí entre los apoderados muchos de los cuales digamos justificaban todo lo que tú estás comentando los overoles blancos todo lo que se hizo en el colegio y respecto a los liceos bicentenario efectivamente recalcar que fue una política del primer gobierno del presidente Piñera una política basada además en el modelo de los llamados liceos emblemáticos entre los cuales estaba el Instituto y contarte como anécdota que quizás mi único aporte cuando fui parlamentario mi único aporte realmente relevante fue lograr que el liceo bicentenario de Atacama estuviera en Vallenar las autoridades centrales querían poner en nuestra comuna y yo di la pelea para que estuviera en Vallenar y hoy día el colegio es tremendamente exitoso probablemente el liceo está dando muy buenos resultados para los vallenarinos que son una comuna chiquitita y tan distante y tan alejada vamos a ir a la pausa querido Beto o seguimos estamos entusiasmados vamos a la bauta una cosa corta de los ¿se puede? sí, claro, dale una cosa corta de los liceos bicentenario que es importante destacar que han sido también tremendamente combatidos por la oposición y la izquierda más radical piensa que no les querían les querían negar el financiamiento ahora en la discusión de la ley de presupuestos nunca le han gustado bajo una consigna que es pero ya lo más falso que hay mientras no existan en todo Chile para todos los alumnos mejor que no existan para ninguno eso es lo que dice la izquierda o sea, mientras no exista 100% de liceos de excelencia bicentenario y todo mejor que no existan para algunos porque mientras no haya para todos mejor que para ninguno o sea, qué cosa más ridícula cuando tienes jóvenes como los que tú estás explicando en tu región y en tantas otras que están pudiendo acceder paulatinamente a cada vez mejores mejores colegios porque ven en la buena educación un privilegio ese es el problema aquí no escucha nadie bregando por la libertad de enseñanza y el derecho a la educación bueno Marcela vamos a la pausa y volvemos de inmediato con Marcela Cubillos siga con nosotros Canal 31 lo que todos queremos ver y volvemos de inmediato hay más temas del que yo pensaba Marcela ayer pensaba ¿qué podemos hablar mañana en la radio y de pronto claro, se produce toda esta polémica del retorno a clase y bueno y sigue en desarrollo la polémica sobre la refundación o la reforma de Carabinero yo no sé si escuchaste ayer el programa ¿lo escuchaste o no? no, no me escuchaste eso es muy grave en la editorial de ayer yo decía mire, los riesgos que tienen este tipo de relaciones de algunas autoridades es que de alguna forma tú le abres la puerta a la izquierda más extrema a levantar la tesis de la necesidad de refundar Carabineros que básicamente significa eliminar a una institución casi centenaria de un plumazo por algo nuevo que no sabemos pero que sí sabemos que quieren que sea desmilitarizado y que tenga mayor control civil y mayor control civil Marcela es un efemismo para decir mayor control político y ahí es donde se nos abre el riesgo desde mi punto de vista que de pronto la gente dice no, es que teoría es conspirativa no, pero mire mire lo que pasa en Venezuela mire lo que ha pasado en Argentina donde el Poder Judicial prácticamente no tiene ningún control sobre el poder político porque se generan policías políticas ese es el resultado final de este de este debate sobre la refundación entonces no sé cómo tú has visto el desarrollo de esta polémica Marcela y para dónde crees tú que debería ir la micro A ver yo creo que un poco lo mismo que estábamos hablando aquí realmente y tú lo explicaste muy bien lo que hay atrás de este mayor control político escondido de este mayor control a veces civil es de nuevo es como no abrimos los ojos de repente a estrategias muy bien diseñadas que de repente les toman años a los más radicales y las logran imponer y tener éxito o sea cómo no va a ser loco que cuando uno ve un furgón de carabinero atacado de la manera en que lo vimos con carabineros adentro queriendo incendiarlo la respuesta a los políticos sea hay que refundar carabineros o sea cómo va a ser posible cuando tú ves a un carabinero atacado por un ciudadano con machete la respuesta a la política sea hay que refundar carabineros y nos parece o nos empieza a parecer de lo más normal esa consigna o sea se ataca un carabinero y la respuesta es hay que refundar carabineros qué cosa más loca o sea yo creo que en Chile nos hace mucha falta volver al sentido común si esto no es derecho no es derecho constitucional no hay que ser expertos en reformas de carabineros ni en legislación es de sentido común cuando tú ves a un carabinero en qué país del mundo un carabinero atacado como fueron atacados en ese furgón y en qué país del mundo un carabinero no puede sacar su arma de servicio para defenderse cuando está en riesgo de su propia vida cuando ha sido emboscado cuando lo están incendiando o tratando de incendiar vivo cuando son obligados a arrancar entonces en qué país del mundo el carabinero es el que arranca o está obligado a arrancar porque la sociedad si es que él se defiende la respuesta va a ser hay que refundar carabineros entonces yo creo que aquí es donde estamos en deuda gigantesca porque uno solo puede mirar cuando ocurre eso que si un carabinero ni siquiera se atreve a defender su propia vida para no pasar por todos los problemas que la política lo va a hacer pasar ¿no es cierto? porque lo van a dar de baja le van a suspender su sueldo va a estar amenazada a su familia va a ser defenestado él etcétera para no pasar por eso no es capaz ni siquiera de defender su propia vida ¿qué le queda para la defensa del resto de la sociedad cuando está en peligro? entonces yo creo que antes de hablar de modernizaciones de carabineros de refundación de carabineros debiéramos poner las cosas en contexto y volver al sentido común en Chile bueno, ayer yo decía casi exactamente lo mismo Marcela en palabras mira, a mí te necesitaba escucharte en palabras yo te diría que muy parecidas tal vez un poco distintas pero al final la reflexión es pienso, luego existo o sea, primero pienso y después hago un planteamiento como el que escuchamos de refundar carabineros desde el gobierno digamos porque la verdad es que las consecuencias de ese tipo de declaraciones son las que tú comentas pero además hay otro tema que tú lo mencionabas al inicio de tu análisis yo veo un grado de ingenuidad casi irresponsable en esto de en el fondo avalar cualquier consigna que venga de la izquierda de parte de gente de nuestro sector de la centro derecha es ingenuo pensar que detrás de estas demandas de refundación de carabineros no haya una intencionalidad política tal como ocurre con la educación como tú comentabas en el caso del Instituto Nacional entonces, de pronto la pregunta o la respuesta digamos del final de la editorial de hoy si no aplicamos racionalidad en las decisiones políticas podemos terminar en cualquier cosa digamos es bien imprevisible el futuro escuchaba en el programa anterior a este el comentario Marisol Peña la expresidenta del Tribunal Constitucional sobre el proceso constituyente del que tú formas parte tú vas a estar ahí en la convención bueno ese proceso no va a terminar nada bueno si no empezamos a aplicar algún grado de racionalidad en nuestras decisiones políticas partiendo por la elección de los candidatos correctos digamos de los constituyentes correctos mira yo creo que lo que tú dijiste en la editorial perdón lo que dijiste en la editorial Giovanni es muy importante y lo recuerdas ahora acá estamos presos de consignas en Chile y no podemos ayer tuvimos una reunión con varios y con muchos candidatos a convencionales del sector y lo más importante es eso antes de entrar a un espiral y tormenta de propuestas constitucionales es primero poner las cosas en su nivel correcto la primera función que cualquier constituyente tiene que ir a cumplir esa convención es a destruir las consignas y a imponer un debate serio serio sin consigna porque si lo único que va a hacer esa convención es ser un parlante de las consignas que están todo el día en redes sociales o en el país esa constitución le va a hacer un daño a Chile y no un bien a Chile por lo tanto el primer aporte que cualquier constituyente tiene que ir a hacer a la convención es a destruir las consignas a destruir la improvisación y aportar con un debate serio hoy día somos presos de consignas el día entero entonces yo creo que antes de entrar en muchas propuestas específicas las que va a ser muy fácil o puede ser mucho más fácil ponerse de acuerdo si es que se debate con argumentos y se explican con argumentos las propuestas pero si vamos a ir de consignas de una a consignas de otro ese debate no se va a poder no se va a poder dar y hoy día lo que estamos es en eso quien tira la primera consigna ahora y hay algunos candidatos convencionales que también es un error que creen que para ser elegidos tienen que mostrarse así muy como en sintonía con esas consignas y después cuando estén en la convención pasar a comportarse con mayor seriedad yo en eso no creo yo creo que ese cambio no se da por lo tanto yo creo que hoy día uno tiene que hacerse elegir con las ideas que uno tiene con los principios que uno tiene con el carácter que uno tiene que la gente te conozca porque creo que ese es el derecho que tiene el elector y a entender que tú con esa visión con tu personalidad con tu forma de debatir con tu forma de explicar las ideas con tus ideas puede ser un aporte en el debate en la convención pero tratar de disfrazarse para ganar y después apostar a que tú te vas a poner muy coherente cuando estés discutiendo la convención eso no pasa tú estuviste en el congreso igual que yo eso no pasa el que gana con populismo ejerce el cargo con populismo se profundiza el populismo en la asamblea y además lo que tú dices un grado mínimo de honestidad con los chilenos que es lo que creo yo que le están pidiendo a sus autoridades por eso yo creo que no tengo la menor duda que a ti te va a ir bien porque al final del día al final del día todo cae por su peso y eso termina siendo premiado digamos y relacionado con esto Marcela comenté un poco la situación de revolución democrática que tiene que ver mucho que ver con esto o sea el ejemplo de un partido que parecía digamos ser la nueva izquierda representar a toda una generación y finalmente termina con 37 personas designando un diputado con una fuga de militantes de más de 10.000 militantes en menos de un año con una dependencia de su fundador y líder natural que George Jackson que se va del país a estudiar ¿cómo ves tú de alguna manera la posibilidad de reordenar el mapa político en base a inyectarle como tú bien decías un poquito más de seriedad y un poquito más de racionalidad a las decisiones políticas de todos los chilenos no solo de las autoridades sino que de los propios ciudadanos bueno lo que fue revolución democrática porque yo creo que a esta altura está bien hablar el pasado era como un interés de una renovación que al final era una renovación de cartón en política cuando uno habla también del feminismo cartón de tantas feministas que son feministas hasta que hasta que les tocan su biología o hasta que ha atacado una mujer que no comparte su idea política aquí yo creo que hay una renovación política completamente de cartón porque la verdad que actuaron muy rápida con las mismas viejas malas prácticas de la política y además hicieron mucho más daño que lo que había hecho la izquierda moderada durante muchos años desde la vuelta a la democracia entonces ellos en un corto periodo de tiempo han hecho un daño gigantesco primero porque anularon la izquierda moderada porque anularon los liderazgos de centro izquierda los anularon completamente del congreso o sea se inhibieron de actuar personas de izquierda moderada que existen en el congreso anulados completamente por la arrogancia de esta izquierda más radical representada entre otros por revolución democrática y por el diputado Giorgio Jackson y Catalina Pérez tengo un enredo de quienes son parte de quién en ese frente amplio pero más o menos piensan todo igual Catalina Pérez es la presidenta de hecho que ha sido tan criticada por su televisión más o menos piensan todo igual entonces yo creo que lo que está pasando hoy día un partido y una forma de hacer política que era netamente de cartón que no era una renovación real que no actuaron con coherencia ni con convicciones sólidas de resguardo a la democracia más bien con la frivolidad de jóvenes que no han tenido nada que cuidar yo creo que todos los que habían vivido la recuperación de la democracia desde las ideas políticas que fueran de derecha o de izquierda entienden que hay mucho que cuidar y ellos llegaron con la irresponsabilidad de no tener nada que cuidar de destruir y de tener además antivalores muy claros o sea yo nunca vi más intolerancia del congreso que por parte de los diputados más jóvenes de esta izquierda más radical intolerancia que no se veía hace mucho tiempo en el congreso intolerancia para cerrar los debates antes de tiempo para no querer invitar apoderados a las sesiones de comisión de educación para no querer escuchar para no querer escuchar por lo tanto bajo un discurso falso de renovación al final lo único que hicieron fue revivir prácticas que hace mucho tiempo en la vía política por lo menos no se vivía así es Marcela vamos a volver con este tema porque yo creo que amerita una reflexión a propósito de la elección de constituyentes precisamente vamos a la pausa y volvemos con Marcela Cugillos en conectados en agricultura siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver Marcela muy cortito para que antes que vayamos a lo whatsapp yo quería a propósito de lo que estábamos hablando de revolución democrática y de lo que tú planteabas en relación a las consignas y a lo que puede ocurrir en la convención constitucional decir que en el fondo esta decadencia por decirlo de alguna manera o esta crisis que está sufriendo revolución democrática tiene que ver un poco con eso con el hecho de haber basado su acción política en meras consignas en haber hablado desde el púlpito en haberse alzado como los jueces morales de toda la sociedad y finalmente encontrarse con que su práctica política era tan mala o peor de lo que ellos mismos acusaban en el resto del sistema político yo creo que esa es una gran lección de vida para todos los chilenos o sea primero nunca escupir el cielo y segundo nunca alzarse con un grado de superioridad moral que nadie tiene todos tenemos que con humildad entender que tenemos nuestras visiones distintas de la sociedad y tenemos que llegar a acuerdos para poder avanzar oye y ahí hay algo bien importante porque ellos pretendían representar a una juventud y mi experiencia con la juventud ha sido muy distinta y lo quiero decir aunque parezca propaganda pero me da lo mismo porque lo hago con mucho orgullo nosotros ya tenemos partiendo nuestra campaña 100 voluntarios jóvenes inscritos voluntarios y sabes cuál es la principal razón o lo que más te pasa yo trabajé el año pasado entero con muchos grupos de jóvenes los jóvenes hoy día están sufriendo en sus centros de estudio en sus universidades en sus institutos un nivel de intolerancia brutal frente al que piensa diferente de lo políticamente correcto entonces esos jóvenes que comparten nuestras ideas quieren también ser representados en la constitución están aburridos de tener que dar explicaciones a quienes se sienten con su superioridad moral están aburridos de tener que quedarse callados en su universidad porque son agredidos por no pensar como esta izquierda más radical están aburridos que les impongan o les digan qué es lo que es correcto o no correcto pensar entonces al final te llegan muchos jóvenes que quieren también sacar la voz donde están ellos estudiando porque nunca se ha visto más intolerancia hoy día en las universidades frente al que piensa distinto de esta izquierda radical que quiere imponer su manera de pensar su manera de hablar su lenguaje y además te discuten no desde un plano de igualdad no como como lo hacíamos en la época en que uno estaba en la universidad que también era una época muy controvertida y muy polarizada políticamente pero tú podías tener debates con Claudio Rego con Patricio Zapata con Jocelyn Hall con toda la gente que pensaba distinto y que eran contemporáneos nuestros pero debates de idea no como es hoy día de que una postura es la única correcta éticamente y la tuya es inmoral defiende intereses no le interesa alguien de Chile o sea en esa asimetría no se puede discutir en igualdad y yo siento que hay muchos jóvenes que lo único que quieren es levantar su voz y ser parte de este proceso constituyente también porque quieren que esa constitución también lo represente ellos y no los que están gritando más fuerte en sus universidades en sus colegios o en sus institutos así es volvemos al que grita la pesca más fuerte la vende vamos a ir a los a los whatsapp Marcela para que los comentemos en conectados dígalo en 30 segundos mi amigo de la radio no les parece extraño que todo esto inmigrantes ilegales que están llegando especialmente por el norte todos quieran ir a Santiago es como una cosa bastante curiosa que ese sea su único destino además se ha dicho que los van a vacunar cierto sin pedirles ninguna documentación cuando era el momento preciso precisamente para saber quiénes eran dónde están qué hacen a qué se dedican cómo ingresaron Buenos días Joani Buenos días Joani Buenos días señorita Marcela es que uno tiene claro nosotros como papá tenemos claro que a la izquierda el comunismo le gusta ganar pero no le gusta trabajar entonces por algo los profesores no quieren trabajar si lo el otro día veía un reportaje hay profesores que sí quieren y hay otros que no quieren trabajar sabiendo que en la casa ganan igual su sueldo así que no hay por dónde perderse Buenos días Joani Buenos días Marcela habla Carlos Binú yo trabajo al frente del Instituto Nacional desde un piso 14 en que vi todo lo que pasó el año 2019 esto empezó empezó en marzo de ese año y hasta octubre que vino la debacle nunca se hizo nada como correspondía y el carabinero le tenían las manos amarradas estimado Joani Calderón señora Marcela Cudillo mi nombre Renato Navarro soy candidato a concejal por Talcahuano y siempre he creído que el voucher es una buena solución en educación y en salud para las familias menos pudientes tengan las mismas oportunidades que aquellas familias pudientes cómo financiaríamos este voucher eliminando la infraestructura carísima de la educación pública actual me gustaría hacer su opinión muchas gracias súper interesante dele nomás Marcela yo creo que muchos temas interesantes primero a mí el segundo chat que dice los papás tenemos claro los papás tenemos claro yo creo que él lo dice con una honestidad y es lo que a veces aquí no se ha entendido nosotros nos jugamos mucho en el ministerio por escuchar a los papás escuchar a los apoderados escuchar a las mamás porque estaban completamente ausentes de las reformas educacionales que se habían hecho durante el gobierno de la presidenta de Chile entonces aquí de nuevo cuando algunos hablan de empoderar a los ciudadanos es a todos menos a los padres frente a la educación de sus hijos porque ahí sí que no hay que empoderarlo porque supuestamente el Estado sabe más el burócrata de turno sabe más un parlamentario de su oficina en Valparaíso sabe más no si los papás saben mejor entonces yo creo que esa frase define mejor que cualquier frase lo que pensamos respecto de la libertad y de enseñanza y el rol de los padres y apoderados después en relación a Carlos que hablaba del Instituto Nacional tiene toda la razón y a uno le llamaba muchísimo la atención nosotros peleamos mucho para que hubiera un fiscal exclusivo y sabe lo que lo hacía el ministerio público que no era necesario no era necesario cuando uno veía que eran siempre porque te lo decían además carabineros de manera informal los mismos de siempre o sea nunca se supo había algo organizado ahí claro quienes financiaban estos obreros blancos que cada vez se destruían porque era uno para el día más o menos quienes financiaban las molotovs que se estaban tirando quienes estaban atrás quienes los organizaban nunca se supo nunca se aclareció nada y cuando pedías fiscal exclusivo decían que no era necesario ¿cómo no hubiera sido necesario? si todavía no sabemos quién estaba atrás de toda esa destrucción y lo último yo creo que lo que dice Renato Navarro concejal candidato a concejal yo creo que hay una cosa que es fundamental mantener en la constitución que se escriba que es la colaboración entre lo público y lo privado Chile ha progresado estos últimos 30 años como nunca en la historia de Chile por la colaboración entre lo público y lo privado entonces de nuevo la consigna de lo uno versus lo otro no la podemos hacer propia aquí Chile prospera con la colaboración de lo público y lo privado tú hablabas y muy bien Giovanni lo que ha sido el proceso de vacunación lo que ha sido el combate en Chile al COVID bueno aquí el Estado ha tenido un rol protagónico con esta constitución por lo tanto los que hablan de que el rol subsidiario del Estado es un desastre y todo no entienden lo que es el rol subsidiario porque aquí hemos visto un rol protagónico del Estado con esta constitución y una colaboración pública y privada para enfrentar la pandemia que es fundamental por lo tanto si va a primar en una nueva constitución la ideología de que lo público lo estatal es lo único bueno y lo privado hay que excluirlo ahí no vamos a tener ni mejor educación ni mejor salud ni mejores pensiones ni acceso a la vivienda ni acceso a nada yo creo que ahí está la esencia de lo que nos jugamos Marcela tú que vas a estar ahí en la convención constituyente cuáles van a ser los principios que van a inspirar esa normativa si al final la constitución es una ley una norma que va a regular conducta pero detrás de esa regulación hay ciertos principios como los que tú mencionas la importancia que tiene el impulso personal privado cuando se habla del sector privado es la persona es el individuo versus el aparato del Estado siempre pensamos en el gran empresario pero no es la persona que tiene un proyecto de vida que lo expresa a través de su trabajo de lo que quiere hacer y que no quiere yo por lo menos no quiero una sociedad en que me digan qué es lo correcto que hay que hacer y qué no yo tener la libertad dentro de ciertos márgenes de determinar mi proyecto de vida eso creo yo es la gran diferencia entre nuestra forma de ver la sociedad y la forma que plantea la izquierda así que bueno ojalá esté ese debate presente digamos en la convención y no se transforme como tú bien decías en un en un debate de consignas vamos a ir a las noticias mi querido Beto seguimos nomás Marcela te doy la palabra para no monopolizar acá el diálogo no es que yo creo que tienes mucha razón Giovanni porque lo que yo creo que quiere cualquier chileno es que la política no se meta de manera equivocada ni invasiva en su vida y lo deje desarrollar proyectos de vida diversos y el que él quiere y que lo ayude en eso pero no que lo entorpezca y al mismo tiempo lo que nosotros queremos y bueno yo estoy trabajando mucho para poder llegar a la convención pero hay algo que a mí me parece fundamental es que se habla muy poco porque eso tampoco les gusta al frente es que de qué manera empoderamos al ciudadano para poder exigir del Estado un buen servicio porque son muchos los ciudadanos que sólo tienen acceso a salud pública o educación pública lo estábamos viendo no es cierto con el no retorno a clase o la paralización bueno yo creo que es fundamental incorporar en la constitución herramientas más eficaces para que cualquier ciudadano pueda exigir continuidad en los servicios públicos buen trato en los servicios públicos dignidad cuando es atendido en los servicios públicos etcétera porque se ha avanzado no es cierto para frenar y se tiene que seguir avanzando para frenar abusos de los privados pero poco se hace para dar herramientas adecuadas para que el Estado esté obligado a entregar un servicio acorde a la dignidad de las personas claro efectivamente cómo no va a ser indigno que un niño no pueda ir a clase si los padres quieren ir a clase los niños quieren ir a clase digamos y que sea un grupo de interés que en definitiva tenga capturado todo un sector y obligue a no poder tener clase digamos que yo considero que es el gran desafío que va a enfrentar esta generación no sé qué va a pasar con esta generación en el futuro imagínate mis niños tienen 7 años y ya perdieron un año completo a pesar de que tuvieron pero en una etapa formativa tan fundamental como es la primera infancia digamos a pesar de las clases virtuales yo creo que como tú bien dices el daño que se le hace al proceso formativo de los niños al no poder asistir a clase con todo eso es lo que involucra no solamente el traspaso de conocimiento sino es no es solo la cosa instructiva la instrucción digamos es todo lo que implica la sociabilización el desarrollo de habilidades blandas el desarrollo de otro tipo de capacidades que no se dan en la casa aunque tú estés frente a un televisor o un computador y eso es súper importante tenerlo a la vista cuando se intenta postergar tan sistemáticamente el regreso a clase vamos a las noticias ahora sí no Marcela tú querías decir algo una cosa muy corta que estábamos hablando antes de cuando se hacen estrategias bueno nada de esto sorpresa o sea cuando se dijo en el gobierno de Bachelet que se quería bajar a los niños de los patines no hay que tomarlo como una cuña más o como un error comunicacional sino como una decisión y al final cuando uno llegó cuando llegamos al Ministerio de Educación no había un solo programa focalizado en mejorar la enseñanza y el rendimiento en las escuelas que tenían más problemas de aprendizaje y se generó este programa Escuelas Arrías que está teniendo muy buen desarrollo pero parecía increíble que en esa multiplicidad de programas no hubieran programas focalizados en aquellas escuelas de peor desempeño para subirlos a los patines en vez de dedicarse durante cuatro años a tratar de bajar a niños que se estaban esforzando de sus propios patines tal cual mira antes que veamos la pausa fíjate como una frase del presidente Piñera cuando dijo que la educación era un bien de consumo se transformó en la base de todo un discurso político en cambio la frase de Izaguirra cuando dice bajemos a los niños de los patines pasó con la entonces ahí hay una desarmonía hay un algo pasa que la gente en nuestro sector no es capaz de captar las intencionalidades políticas ideológicas que hay detrás de esas declaraciones y de acciones como las que hemos comentado lo del instituto nacional lo de revolución democrática entonces yo creo que también nosotros tenemos que empezar a abrir un poquito más los ojos frente a estos proyectos políticos que pueden llevar al país por un tan mal camino ahora sí vamos a las noticias y volvemos con Marcela Cudillos en Conectados en Agricultura Siga con nosotros Canal 31 lo que todos queremos ver Chau! 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 Pero nosotros como yo soy medio rebelde metí una sección de consejos tecnológicos porque yo creo que ya todos los que estamos ahí bordeando los 50 yo todavía no tengo 50 necesitamos mayores conocimientos para aprovechar todo lo que nos ofrece la tecnología particularmente nuestros teléfonos inteligentes y nuestros computadores así que vamos con el consejo de Gastón Guerrero del día de hoy Tecnológico con algunos tips que te ayudarán a sacarle el máximo potencial a tu teléfono celular o a tu computador Les habla Gastón Guerrero y el día de hoy les comentaré de una aplicación muy útil para todos los que utilizamos Whatsapp o Google Drive como una herramienta de trabajo sobre todo en el área de las comunicaciones y que muchas veces tenemos que enviar videos pero esta aplicación o la plataforma de Google Drive nos comprime los videos y les baja mucho la calidad haciendo así que nuestros videos se vean muy pixelados y muchas veces hemos visto que el trabajo de horas termina arriba en una red social o en un programa de televisión con una calidad muy mala Bueno para que no les ocurra esto hoy les quiero hablar de la aplicación Ben Low una aplicación que cambiará los datos de tus videos para que de esta manera cumpla con los niveles de calidad exigido tanto por Whatsapp como por Google Drive solo debes seleccionar tu video de la carpeta o donde esté en tu celular y esta aplicación reconfigura los metadatos engañando así a Whatsapp o Google Drive y tendrás tu material en muy alta calidad la aplicación es muy simple de usar solo debes seleccionar el video que quieres comprimir o cambiar los metadatos y listo eso es todo espero que esta aplicación sea tan útil como lo es para mí a la hora de compartir mi trabajo por estos medios más informales pero que al mismo tiempo nos dan tantas ventajas en velocidad en rapidez de poder tener una respuesta eso es todo por hoy espero que les haya gustado esta aplicación y el día de mañana les compartiré una nueva aplicación o novedad tecnológica excelente consejo de Gastón Guerrero esto tiene su origen en que él nos mandaba estos videos estos tips y le decíamos pero Gastón no mándalo por Whatsapp porque por correo no puedo verlo que el drive es muy pesado y había que comprimirlo muchas veces nosotros enfrentamos necesidades muy básicas de comunicación para lo cual hay respuesta en tecnología hay respuesta para prácticamente todo pero necesitamos informarnos más vamos a leer un par de un par de correos antes de de pasar digamos a los Whatsapp de volver a escuchar a la persona primero bueno agradecer a Jorge Ignacio Abello que me dice hola Giovanni solo para felicitarte por la editorial de hoy una verdadera radiografía de lo que está pasando en nuestro país muy buena idea de comenzar cada programa con este tema bueno gracias Jorge la verdad es que la idea es poder generar debate de ideas precisamente valga la redundancia y una buena manera es manifestando lo que uno piensa de forma siempre naturalmente respetuosa pero el diálogo va generando la profundización del debate yo creo que es muy importante como conversábamos con Marcela Cubillo en la en la primera sección del programa no quedarnos en los eslogans no quedarnos en la proclama en el grito de la calle y profundizar en el diálogo sentarnos a conversar muchas veces con nuestro adversario con el que piensa distinto de uno a veces con un buen vino porque no los chilenos tenemos tan buen vino pero conversar conversar dialogar profundizar el debate hacerlo con una un sentido de apertura estar dispuesto a ser convencido o hacer o a evolucionar en nuestra posición en la medida en que la evidencia o los argumentos así lo meriten yo creo que es muy importante que tengamos un cambio de actitud como país frente al proceso constituyente que vamos a vivir a partir de abril o que ya estamos viviendo con el proceso de elección de los constituyentes si nosotros nos paramos desde la vereda de nuestros dogmas de lo que creemos que es lo mejor y no nos movemos de ahí si somos incapaces de escuchar al otro de dialogar de tratar de entender también las razones que a veces hay detrás a veces son bien intencionadas y otras veces no tanto pero tenemos que hacer el esfuerzo como comentábamos en la editorial de poder entender esas razones para poder avanzar también en el diálogo otro correo de don Jorge Abarzúa nos dice yo creo que una vez vacunados dos dosis todos los mayores de 50 años se debería levantar totalmente la cuarentena y buscar la humanidad la inmunidad de rebaño total los jóvenes soportan bien y las camas UTI están disponibles y termina diciendo y chao nomás don Jorge mire yo no soy experto en epidemiología pero me parece que usted sí relaciona muy bien los tres aspectos digamos que están en la raíz de las cuarentenas que son primero el cuidado del grupo de riesgo y el mayor grupo de riesgo son bueno los mayores de 70 en realidad pero usted lo plantea en los mayores de 50 lo cual es muy prudente por lo demás segundo la inmunidad la producción de la inmunidad de rebaño que es cuando ya la inmensa mayoría de la población es inmune y por lo tanto y ahí viene lo tercero hay menos presión sobre el sistema de salud particularmente sobre las camas UTI en el sistema público o en el sistema integrado porque a esta altura ya todo el sistema de salud público privado está integrado en uno solo yo creo que esos tres elementos son fundamentales tal como usted plantea a la hora de tomar la decisión de levantar o no las cuarentenas y en ese sentido creo que las autoridades están haciendo bien su trabajo porque el análisis que hay en estas cuarentenas dinámicas que fueron tan criticadas al inicio de este proceso no nos olvidemos el análisis que hay detrás de eso es precisamente el cumplimiento de estas tres condiciones el disminuir la contagiosidad el disminuir la ocupación de camas UTI así que bueno esperemos que el proceso avance con la velocidad siga avanzando con la velocidad que ha tenido hasta ahora el proceso de vacunación porque eso nos va a permitir volver rápidamente a una vía relativamente normal porque hay cosas que van a permanecer como el uso de la mascarilla por ejemplo vamos a escuchar los whatsapp y volvemos con la recomendación del libro de hoy en conectados dígalo en 30 segundos amigos de conectados me gustaría que confirmaran una noticia que el señor George Jackson va a ir a hacer un doctorado a Inglaterra que curioso porque no va no sepa a Corea del Norte a Venezuela a Cuba a otra parte a hacer ese doctorado que curioso que elija ir a Europa porque no va a los países cuyo modelo el quiere imponer en Chile hola Giovanni Marcelita que gusto saludarlo saben que si esta cuestión un tema de estado nomás y como tenemos un gobierno que lo ha hecho estupendamente bien para la izquierda y baila el compás de la izquierda oye no podemos esperar nada de él este tema de carabineros es algo serio efectivamente no podemos hablar ni de modernizar ni de refundar aquí las cosas son claras en ninguna parte del mundo a la policía se le falta el respeto aquí hacen lo que quieren pero esto es la izquierda y como don presidente le baila el compás de ellos eso es lo que está pasando mi nombre es Juan yo soy profesor y me interesa primero felicitarla por su tiempo cuando fue desgraciadamente muy corto el tiempo que fue mi ministra de educación hizo una labor excelente y como profesor digamos yo veía un adiestramiento en el área político se le llama izquierdista pero es marxista digamos se pasa mucho la revolución cubana Fidel Castro Che Guevara como siempre súper interesantes los comentarios de los auditores primero que nada agradecer al último auditorio al profesor que felicitaba a Marcela le transmitiremos sus felicitaciones desgraciadamente Marcela nos tuvo que dejar un poco antes pero efectivamente ese es el gran problema que se observa que es el adoctrinamiento desde muy pequeño de nuestros niños y es un hecho que está bastante demostrado aquí no hay ninguna teoría conspirativa han circulado videos donde se han mostrado alguna de estas actitudes ideologizantes y por otra parte al primer auditor se me fue ¿de qué se trataba? se me fue la temática Beto el sí vamos con el libro pero antes del libro yo quería responder al otro al otro auditor bueno estoy mal de la cabeza así que vamos con el libro a ver si me acuerdo bueno esta semana como había venido comentando estamos analizando o recomendando mejor dicho libros que tienen que ver con el estallido el mal llamado estallido social ya me retaron por eso el estallido delictual de octubre del 2019 y el libro que quiero recomendarles hoy es de un autor que se llama Oscar Contardo que es un periodista ensayista y crítico literario chileno de la Universidad de Chile además columnista de diarios de circulación nacional muy importante que tiene una prosa muy interesante yo aprovecho de recomendarles lo que ya se ha transformado en un clásico de Oscar Contardo que es su libro del año 2008 Ciutico que describe muy bien el proceso de clasismo y de diferenciación social que en Chile desgraciadamente no hemos logrado superar este libro antes de que fuera octubre lo que trata de explicar son las causas de ese fenómeno de alguna manera el malestar que estima el autor puede ser puede ser opinable su posición digamos pero el autor estima que había un malestar incubándose en el país producto de una serie de elementos entre ellos el abuso pero también y vuelve sobre el tema del clasismo y de la de la diferencia de acceso a posiciones de privilegio por parte de ciertos grupos sociales en desmedro de otros yo creo que no compartiendo plenamente el planteamiento de este autor es tremendamente interesante porque además representa una visión generacional Oscar Contardo debe tener hoy día 44 46 años ha escrito otros libros con otros autores de más o menos la misma generación con una visión común yo creo que hay una visión generacional en torno a que Chile necesita avanzar en sus códigos sociales en la forma en que nos tratamos a pesar de nuestro origen del color de nuestra piel del colegio en el que hayamos estudiado de qué forma avanzamos como país a una etapa superior que en definitiva nos haga sentir más iguales a pesar de nuestras diferencias ya me están echando con la musiquita no me acordé nunca de lo que dijo el auditor así que voy a volver a escuchar el whatsapp y mañana le vamos a responder y bueno nada muchísimas gracias a todos los auditores de Conectados en Agricultura y mañana si Dios quiere nos encontramos en una nueva edición de Conectados en Agricultura